Este disco va más que nada en un sonido que nosotros catalogamos como Future Pop y Future Bass. Es un disco que tiene mucha carga de música electrónica, es un disco que suena muy fuerte, tiene melodías muy claras y a nosotros lo que nos gusta decir es que te hace mover el cuerpo como que vas bailando y lo vas sintiendo. Sí, tiene mucho de dancehall, de pop también y también tiene mucha potencia, que eso es lo que nos gusta. O sea, tal vez no tanto desde la distorsión, pero sí más desde los sonidos sintéticos. Sí, muy estéreo el disco también. Muy estéreo. Para Lene de Ateneo la verdad que estamos como locos, es una locura lo que vamos a hacer, es una fecha súper importante. No solo porque nos encanta tocar en vivo y siempre cada vez que lo hacemos estamos como muy a la expectativa, sino que también coincide con la presentación de nuestro disco, que es como una culminación de nuestra etapa hasta ahora. Así que estamos ensayando full. Como dijo Renzo, nos toca también interactuar con otros instrumentos. La idea fue cambiar un poco la escena, entonces, por ejemplo, no sé, yo sé que soy guitarrista, pero también voy a tocar unos teclados, que se yo, ahí el batero toca autopats. Es un show también que está muy tirado desde las luces. Es como que estamos haciendo un cambio, medio una actualización.